Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. México visita a Honduras por la jornada 13 del octagonal de las eliminatorias con CACAF, en busca de una victoria que le permita seguir peleando su pase directo a Qatar 2022. El Tata Martino presentará una alineación con lo mejor que tiene, ya que una victoria ante los hondureños, podría dejar a México con un pie y medio en la siguiente Copa del Mundo si Costa Rica no le gana a El Salvador. La única gran ausencia que tiene en el tricolor es la de Andrés Guardado. El futbolista sufrió una lesión en el muslo izquierdo ante el Atlético de Madrid el 6 de marzo y recién se ha incorporado a los entrenamientos con el Real Betis. Todo hace indicar que el entrenador argentino volvería a repetir el tridente ofensivo de la selección mexicana nos referimos a Tecatito Corona, Irvin Lozano y Raúl Jiménez, que en el último partido ante Estados Unidos no pudieron hacer mucho para que el tri logre los tres puntos. La parte del orgullo, Catracho quizás sale contra México, pero de ahí otra cosa. Es un rival que ha perdido su confianza. Yo creo que lo único... Pero, a ver, es un rival como para decir, ahora, si vos me decís, este resultado, lo saqué contra Estados Unidos en Estados Unidos... Es un rival que anteriormente lo mirabas así y ahora estás peleando un respechaje. Sí, pero, a ver, no es potencia para que no se le diga... No, no, eso lo sabemos, Canadá ha sido potencia. No, tampoco, tampoco, pero yo te digo, yo, después de ver esta eliminatoria, ver un malo México, porque en México, ya vamos a ver las acciones, México anda muy mal, después de ver a Jamaica, a la misma cosa, mira que Costa Rica estuvo al lado nuestro durante la primera vuelta. Abajo, sí, abajo. Durante la primera vuelta, hasta que llegó Suárez, estaba a la par nuestra. El Salvador, todo. Era para tener una eliminatoria, no te digo caminando, pero para pelear el tercer lugar y lo peor, un repechaje. Esta eliminatoria se presentaba para eso. El problema radica después del tercer partido, que jugamos contra Estados Unidos acá. Ahí radicó el problema de nuestro país. Cuando vamos ganándole 1 a 0 a Estados Unidos... Para mí... Para mí... El 2 a 0, para más. No, el 1 a 0... Para mí radica en El Salvador, cuando sale totalmente defensivo, como que va a jugar contra Alemania en Alemania, cuando tuvo que haberle ganado ese partido, pero al final... Bien. Estamos en lo que estamos. Vamos, entonces, a escuchar al Bolillo Gómez. El Mundial. México es de las elecciones, es la más grande que hay aquí en nuestra sede. Los partidos con México son motivantes, porque es enfrentar a los grandes. Los grandes te enseñan mucho. Y si no, pues... Te toca sufrir cuando no les aprendes y los equiparas en juego. Yo he visto partido el mejor de la selección de Honduras que el día anoche, que he dirigido yo. Pero como se han perdido, no se ven. Puede que ahora que se empató, puede que la gente vea un poquito. Pero la gente ahora no está muy contenta con la selección por todo lo que estamos viviendo. Entonces, hay que pedirle paciencia porque yo llevo... No llevo más de 20 entrenamientos con la selección. No, yo no. Yo no me estoy preocupando por eso. A ver, ese es un problema que a veces uno tiene que ser como político y vendiendo su trabajo y buscando a él que voten por uno. No, no. Yo ya tengo mucha experiencia y mucho recorrido. No sé por qué me preguntás por el puesto mío. Pero... A vos te parece muy bien que yo lleve tres meses con tantos problemas que tiene la selección Catracha de hace dos eliminatorias. Entonces, salga bolillo entre otro. Yo no veo eso como normal en directivos ni en la federación. Porque entonces, otra vez empezar de cero y empezar otro training. Carlos, ¿eh? Hay cambios en la alineación. Ok. Canadá 25. Yo digo que ya está clasificado. La diferencia de goles es abismal con Costa Rica. Costa Rica tiene más 2. ¿Cuánto tiene? Más 13. Más 13 tiene Canadá. Ya está clasificado. Ya está clasificado. Es que desde el inicio sabíamos cuáles eran los 3 clasificados. Estados Unidos, cuidado. Estados Unidos y México ambos tienen 22. Solo un partido. Y Estados Unidos cierra con Costa Rica en Costa Rica. Y 19 puntos tiene Costa Rica. Sí. 18 Panamá en busca del repechaje. Del milagro. El Salvador 10. Jamaica 8. Y seguimos ahí abajo con 4 puntos. Y el casicero de PG, 0. Pero Jeppe es alegre por este empate. Sí. No, no sé que soy alegre. Sino que hay que analizar las cosas. Ganemos partido. Ganemos 1. Guate 12. Gana 1, hermano. 1, 1. O sea, no tiene que ser irónico ni no reconocer las cosas, Carlos. No, irónico. ¿Sabes lo que pasa? A mí no me entusiasma. Yo lo que quiero decir es que no es que Honduras jugó tan bien, sino que Panamá jugó deslucido y presionado. Eso generó. No, pero Panamá estaba a puertas de estar a respetar el seguro. Estaba, estaba. ¿Dónde está hoy? No, yo le doy más mérito a la no acción de Panamá que lo que nosotros generamos. O sea, el problema es que este tipo… Yo te entiendo quedó la figura. No, lo que te quiero decir yo es que este tipo de partidos… Pero a lo que vamos a ver, Carlos, es que la vara está acá abajo. Claro, Carlos, es que… Si Costa Rica gana, si gana Estados Unidos, aún así no está clasificado. Para los partidos. Ok. Un partido siempre. Estados Unidos ante Panamá. La tiene muy complicada Panamá. Muy complicada. El calendario de Panamá es duro, eh. Los dos partidos. Y se cierra Honduras ante México sin público. Si Honduras llega y le gana México, es lo malo que gana México. Pero un empate para Panamá. Esta jornada es trascendental. Ajá. Viendolo bien. Pero no para Honduras. Honduras en su participación frente a México. Carlos, han habido partidos aquí en San Pedro Sula que han sido positivos para la liga de Honduras. Independientemente de cómo ande. Sin afición, ¿eh? Sin afición, ¿verdad? Sin afición. Otro detalle es que no es menor, ¿no? Pero el partido entre Costa Rica y El Salvador, ese partido es importantísimo, Carlos. Si Costa Rica le gana a El Salvador, hace 22 puntos. Yo no veo tan fácil ese triunfo de El Salvador. No va a querer dejarse ganar en su casa. No, no se deja. Lo que te quiero decirte, aunque esté eliminado, le va a poner una... Pero es más Costa Rica. Ok. Vamos a escuchar al Bolicio Gómez que fue lo que declaró. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.